El Señor se trata del mismo Jesús. Porque para tener el pago se necesita del trabajo con el guión y el cultivo a la tierra, del que la siembra, del que cosecha y finalmente del que el Padre el Padre. En este recorrido hagamos una ocasión propicia para profesar nuestra fe en Cristo. Es nuestra firme confianza en su presencia redentora en el sacramento del altar. Hoy el Señor va delante de nosotros. Sale a nuestras calles para que junto con Él seamos testigos y testimonio de su amor y de su entrega. Pidámosle que bendiga nuestra ciudad, nuestras familias, nuestra región, nuestro querido Perú. y que todos recibamos en nuestro corazón a Él diciéndole Tú eres nuestro alimento, Tú eres verdaderamente el pan bajado del cielo, Tú eres el buen pastor, Señor, Tú eres el camino. Oremos Jesucristo nuestro arzobispo, Monseñor Miguel, agradecer a todas las personas que nos han acompañado en este recorrido. tanto lo que lo han hecho, las que lo han hecho de manera presencial como aquellos que nos han seguido a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Nuestro agradecimiento también para la Municipalidad Provincial de Trujillo en la persona de su alcalde por los permisos concedidos y también a la Policía Nacional del Perú por este gran apoyo que hemos tenido de verdad al Señor General de la Policía le agradecemos profundamente a los hermanos de la hermandad del Señor de los Milagros, al Grupo de Saumadoras, a todos los sacerdotes que nos han acompañado tanto de manera presencial como virtual, a los seminaristas, a todos, al coro, a todos los que han estado en la animación, a los grupos de la Catedral ocultos, pero sin embargo desde el corazón como. Que el Señor bendiga, acompañe nuestra iglesia, nuestra ciudad, que acompañe y bendiga a todas las familias, a todos los hogares, nuestros hermanos que están enfermos, que el Señor nos conceda la fortaleza como. que están nuestros hermanos que están nuestros hermanos en esta pandemia. Piden al Señor por todos los hogares. Compensa con el Señor, ábrelo. y sobre todo el Señor y sobre todo y sobre todo el Señor. Y sobre todo y sobre todo Y sobre todo Tranquilo debemos caminar siempre con todas en la otra y el Señor de la Catedral de de la Catedral de la Catedral de 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 la iglesia de San Agustín de los padres franciscanos Recibe Dios a la vez ¡Vamos, ¡capante! Tu eres el pan, vengas hacia nosotros en la comunión El último de mi corazón, tus hermanos, tus hijas ¡Viva el Señor! El vehículo se va a retirar.